Esta Navidad 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 Ahí, comadre y esposa, las tarjetas de las madres, con la más cariñosa Ahí viene el tren, ahí viene el tren, el tren de la Navidad Ahí viene el tren, ahí viene el tren, el tren de la Navidad ¡Echo! ¿Tú eres que sabe, hombre? ¡Vamos, hombre! Ahí viene el tren, ahí viene el tren, el tren de la Navidad Ahí viene el tren, ahí viene el tren, el tren de la Navidad Espero que en este emperen, tenga mucha felicidad Que en este mundo hay algo, el tren de la Navidad Ahí viene el tren, ahí viene el tren, el tren de la Navidad Ahí viene el tren, ahí viene el tren, el tren de la Navidad El tren nos trae arbolito, arbolito de felicidad Y trae calardamiento, tarjeta de felicidad Ahí viene el tren, ahí viene el tren, el tren de la Navidad Ahí viene el tren, ahí viene el tren, el tren de la Navidad Felicidad a los novios, a hijos, madres y esposas Las tarjetas de las madres, son la más cariñosa Ahí viene el tren, ahí viene el tren, el tren de la Navidad Ahí viene el tren, ahí viene el tren, el tren de la Navidad ¡Cañoso! ¡Me rompe el muñeco! Ahí viene el tren, ahí viene el tren, el tren de la Navidad Ahí viene el tren, ahí viene el tren, el tren de la Navidad Ahí viene el tren, ahí viene el tren, el tren le gana vida Ahí viene el tren, ahí viene el tren, el tren le gana vida Navidad, 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 ya llegó la Navidad Navidad, 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 ya llegó la Navidad Saludamos desde aquí, todos los paniquentos Para que cuando lleguemos, traigamos la inconsciencia Navidad, 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 ya llegó la Navidad Navidad, 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 ya llegó la Navidad Los choferes querían, guagua de Carolina Me traigan mis panteles y un buen arroz con gallina Navidad, 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 ya llegó la Navidad Navidad, 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 ya llegó la Navidad Ahora nos despedimos, será hasta el otro año Esperando que al regreso nos traiga buena Navidad Navidad, 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 ya llegó la Navidad Navidad, 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 ya llegó la Navidad Navidad, 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 ya llegó la Navidad Saludamos desde aquí, todos los paniquentos Para que cuando lleguemos, traigamos la inconsciencia Navidad, 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 ya llegó la Navidad Navidad, 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 ya llegó la Navidad Los choferes querían, guagua de Carolina Me traigan mis panteles y un buen arroz con gallina Navidad, 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 ya llegó la Navidad Navidad, 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 ya llegó la Navidad Y ahora nos despedimos, será hasta el otro año Esperando que al regreso nos traiga buena Navidad Navidad, 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 ya llegó la Navidad Navidad, 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 ya llegó la Navidad Navidad, 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 ya llegó la Navidad ¡Navidad, Navidad, Navidad! ¡Ya llegó la Navidad! ¡Gózalo, champi! ¡Gózalo, champi! ¡Navidad, Navidad, Navidad! ¡Ya llegó la Navidad! ¡Navidad, Navidad, Navidad! ¡Ya llegó la Navidad! Nos damos desde aquí, todos los amiguitos, para que cuando lleguemos nos traigamos lejos Navidad, 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 ya llegó la Navidad Ahora nos despedimos, será hasta nuestro baño, esperando que al regreso nos traigamos el mar Navidad, 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 ya llegó la Navidad Navidad, 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 ya llegó la Navidad Ya los yo perenquería, la juguagua de caronina, que me traigan mis panceles y un buen arroz con gallina Navidad, 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 ya llegó la Navidad Navidad, 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 ya llegó la Navidad ¡Olé! ¡Felicidades! Navidad, 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 ya llegó la Navidad Navidad, 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 ya llegó la Navidad ¡Almeridiano! ¡Olé! ¡Olé! ¡Alé! ¡Olé! ¡Olé! ¡No! ¡No tengo Navidad! Navidad, 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 ya llegó la Navidad ¡Junior! ¡El orgullo de Marta Niño! ¡Marí Toro! ¡Uh! ¡No lo vi! Especial, vamos ya Cacabé, 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 con su gota de alegría va anunciándole Cacabé, 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 con su gota de alegría va anunciándole Ha llegado a Navidad, la familia siempre está Esperando noche buena y en la paz de tanto cal Cacabé, 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 con su gota de alegría va anunciándole Cacabé, 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 con su gota de alegría va anunciándole Cacabé, 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 con su gota de alegría va anunciándole Cacabé, 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 Cacab ¡Guau, guau, guau! ¡Derrumbé el puñeto, pa' lo levanten! Más Bruno David Bertana Las navidades llegaron ya Y con los magos siempre vamos a vacilar Y con los magos siempre vamos a vacilar Las navidades llegaron ya Las navidades llegaron ya Y con David siempre vamos a vacilar Y con David siempre vamos a vacilar Las navidades llegaron ya, las navidades llegaron ya Y con David siempre vamos a vacilar, y con David siempre vamos a vacilar ¿Cuál es el que sale? ¡Víctor! ¡Memelo! ¡Ay, Victor! ¡Memelo! ¡Víctor! ¡Memelo! ¡Víctor! ¡Memelo! ¡Oye, David, hombre! ¡Venga, ayúdame, David, hombre! ¡Viene Daniel Sepúlveda! ¡En el timbal! ¡Pero fuera, Daniel! ¡Ajá!